¡Suscríbete al canal! Ahorita estamos esperando que llegue Mari y Luigi para hacer el video del pozole ¿Alguien ya hizo calda de patas adentro? Sí, ya lo están haciendo ahí A ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Hagan sus preguntas Yo no te quería llamar y ahora me cae súper súper bien con pucheros y todo ¿Ves? A la gente le gustan los pucheros Son fans confundidos, les digo yo A mí me pasaba lo mismo, pero en otra proporción Todos los que me mandaban hate, ahora los damos Mis fans confundidos Saludos O sea, se me hace tan raro ver fumar a Andrés Porque además el chef nunca lo veía fumar Nunca me veían fumar De hecho no fumo demasiado, pero la ocasión amerita Nos preguntan que qué hacemos Estamos esperando ¿Qué hacemos ahorita? Sí ¿Va a venir Mare? Sí, está viniendo Pero vos vas a cocinar, ¿no? Sí Te pasas muchándole a la Mare Se pasa muchándole a la Mare Aquí, aquí Le pasa muchando todo el día Mentira, no le crean Todo el tiempo, panas Les juro, panas 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 No hay hombre más hombre que el Jamil Cuando está con la Mare Es lo único que puedo decir O sea, solo le falta estar así con esas camisas Que se ve el pelo en el pecho Ah, no, sí Estuvo ya con esas camisas Que se ve el pelo en el pecho Abrazando a la Mare Mientras Viene la brisa Del mar Loco No hay nada más macho que este man Cuando está con la Mare Qué lindo que viola Y me tuviste como tres días Y me tuvo tres días Ahí Con el violín Al lado Bien que te reíste No, sí pasé Pasé súper lindo Ya Pasé súper rico No, de hecho Pasé súper chévere La Mare fue como el La cereza del pastel Porque Tres días Veinticuatro horas con este Ya pasé dos meses con él Entonces ya pa' qué Y la Dilla Qué personaje el ajicero dice Victoria Victoria es una amiga que Es fan tuya Hola Victoria, te amo Yo quiero que Victoria me diga ¿Quién prefiera el ajicero o a mí? Ella Victoria, di nomás Di nomás, total A ver, Victoria Contesta Ay, ya, ya A ver, pongan en comentarios corazón Si es para mí Fuego si es para el ajicero O Andresito, claro O con sal y sin sal Cosas de así Mira, ya empezó el primer corazón O ají o pasta Así de simple Ají o pasta ¿Qué prefieren? Andres, puedes tatuarme Vivo en México Puedo en agosto En el mes de agosto Vamos a estar en la México Tattoo Convention Voy a ser maestro de ceremonias de la convención más grande de Latinoamérica ¿En serio? ¿Con quién estoy hablando, loco? Pasé dos horas hablándote de esa convención A ver, felicidades al maestro de ceremonias Maestro de ceremonias Por eso estoy preparando mi voz Muy buenas tardes Oigan, lo que no saben Es que este hombre Tiene una facilidad para las voces Increíble Ah, Victoria dice a los dos Hoy vamos a hacer Pozole Habla igualito a Calamaro Y Bob Esponja No puedo Bob Esponja No, sí puedes El otro día me lo dijiste ¿Pude? No Sí, sí, sí A ver, déjame ver si es como está No, no, no La risa me salía Pero si no sale No es como está Pensé como mi chocolate Pero este hombre Deberían escucharlo Responder sus mensajes Es como que le sale Es un pancito de yuca Pero luego cuando habla con la Lupita Que es su asistente Si quieren un tatuaje Hablen la Lupita Eso, muy bien El link para la Lupita Está en el link En la biografía de Andrés Entonces Cuando habla con la Lupita Tiene una voz así Todo de De hombre De macho así Pero habla con los seguidores Con los pancitos Como que Es un pancito de yuca Es que son No voy a hablar A ver Es que no le voy a hablar recio Si es que Si es que me mandan mensajes bonitos A ver ¿Cómo te despides De tus seguidores? Bueno, muchas gracias muchachos Gracias por el amor Gracias por el cariño Gracias por el apoyo No, no, no Cuando mandas mensajes Pero es que no me dejas terminar Entonces muchas gracias Por ser Por estar Y por compartir Parece un Pikachu A ver A ver Pica también Pica, pica Ah, mira, mira A ver, a ver Otra vez Otra vez No, es que no funciona la magia Cuando me ves la cara Hizo una voz Igualita Pica Ay, parado A ver Por eso Por eso No sé Por eso molestaban tanto también Porque al parecer Tengo como mil acentos Y sí los tengo Yo no sé De dónde sacan Que habla como el cantinflas Yo no sé De dónde hablan Que hablo como mexicano Post Y los de México No saben de dónde soy ¿Cachar? ¿No? ¿De dónde creen que eres? Y vos de dónde eres Porque, bueno Ecuador Por lo menos La parte de Quito No tienes tan cerrado Tienes algunas Bueno, sí Es verdad Es verdad Es verdad A ver Preguntitas Participarían en la quinta temporada De Masterchef Yo sí Yo lo estoy pensando Yo Yo lo estoy pensando Seriamente Y creo que me voy a proyectar Para eso Voy a hablar con mi león A ver qué piensa Pero ahí sí Ya voy estudiando Pues A ver ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Yo? Tres ¿Cuál? Español, inglés Y pendejadas Oye ¿Por qué me robaste mi...? ¿Mi qué? Yo iba a decir cuatro Pero pendejadas Era uno Estudiamos en la misma escuela Estudiamos en la misma escuela ¿Y qué comienza te dificulta hacer? ¿A mí? Sí Hijo de puta Es Todas A ver ¿Todas? Que es difícil No, no A ver ¿Qué pienso que es difícil? Es que ninguna Pero si es que tienes tiempo Ninguna Esa es verdad Es verdad Es verdad Todo sale rico con tiempo ¿Quisieran que repitamos Masterchef? Esa es buena ¿Qué? Pregúntanse Si A ver Quisieran ustedes Que repitamos Masterchef Pero ya Con todos los poderes O sea Y ahorita ya Ya sabemos Claro Sería bestialidad Dicen que sí Quieren que participes ¿Ves? Sería súper chévere A ver Yamil Eres mi favorito En estos momentos Dios te bendiga Ilumina tus caminos Muchas gracias Ahora todos Amando a Yamil ¿No? Yo también Muchas gracias Mira Todos quieren que participemos En Masterchef Oye Sería algo así ¿Cuándo das un curso gratis De pasta? Todo se paga en esta vida Hijita Todo Sí, pero Andresito Que no te eliminen No, o sea Tarde o temprano Todos vamos a salir Hasta el que gana Va a salir Solo hay un ganador Solo hay un ganador Si me eliminan O sea, bien Pero va a ser que haga risa Porque ya sí Ya no me voy a bajonear Porque ya sé De qué hablamos Y ya desde ahorita Me voy a poner a estudiar Cosa poder dormir En la casa O sea, ya poder dormir Ya poder pensar bien Ya me sé dónde están Las cosas en la despensa Que era lo más difícil Para mí Madre, es que Si es como Soy muy distraído Y entonces no sabía Pero ahora ya sé O sea La Johanna está por ahí Solo a mí me va a dar Un curso gratis Confirma Bueno, solo Sarita Sí, solo Sarita Porque esas pastas Con las que te fuiste Sarita, discúlpame Pero no Este no puede dar A mí sí me gustaron Sarita No, si estaban abiertas Pues Y no tenían salsa Es pasta abierta Mira, ahí está Cade Hola, mi amor ¿Cómo estás? Dile a Andrecito Que se case conmigo Es mi esposa de México ¿Cuándo una cocinada Con Roberto? Señor papá Y a mí lo admiro Hay que tener Santa paciencia Y eso que no Le conocen a la mamá Uf, la mamá es una santa Creo que ahora Creo que ahora Todo el mundo Todo el Ecuador Entiende a mi mamá Que tuvo que soportarme ¿Sí o no? Sí Ya, definitivamente A ver, Yamil ¿Tienes pensado Ir a Barcelona? Sí tengo pensado Ir a Barcelona Espero poder ir A Barcelona en octubre Mi hermana se gradúa Ah, sí, sí Queremos eso Sí, hermano Y a Andrecito También quiere ir a Barcelona Justo en octubre Hay una convención De las más grandes del mundo Entonces Entonces yo Puede que estemos en Barcelona Ajá ¡Lucos! ¡90 mil! ¡Muchachos! ¡90 mil! ¡90 mil! ¿90 mil qué?